Bienvenidos a los servicios informativos locales en este lunes 22 de febrero. Los días 20 y 21 de mayo se celebrarán en Manilva las Jornadas de Formación Profesional y Empresa del sector vitivinícola. Como resaltó el alcalde, se trata de acometer el tema del viñedo de una manera integral. La iniciativa de acometer un proyecto encaminado a celebrar en Manilva unas jornadas de carácter específico sobre la formación profesional en el ámbito empresarial del sector vitivinícola está sustentada sobre dos elementos básicos que concurren en nuestro municipio, la tradición y cultura vitivinícola y la impartición en el Instituto de Enseñanza Secundaria Las Viñas del Ciclo Superior de Vitivinicultura, exclusivo en la provincia de Málaga. Entre los diferentes territorios con producción vitivinícola que aparecen en la geografía del vino y de la viña, en la provincia de Málaga, se encuentra Manilva. Esta es una de las causas de esta iniciativa de realizar unas jornadas de formación profesional y empresa, siendo el municipio el marco de referencia en la formación profesional reglada para el sector de la vitivinicultura y la enología. Según comentaba el alcalde de Manilva, Diego José Jiménez, se ha decidido abordar el paisaje de la viña desde una gestión integral, con un impulso y desarrollo de la viticultura y enología, desde parámetros de crecimiento económico, a través de la formación y cualificación profesionales, la reestructuración del viñedo y la modernización de sus infraestructuras, así como la creación de iniciativas empresariales locales que generen negocio y empleo. Tenemos un ciclo de vitivinicultura en nuestro instituto, que prácticamente solo hay tres en Andalucía, en Montilla, en la zona de Montilla hay uno, en el puerto de Santa María está el otro instituto que lo tiene y el tercero es el nuestro, el de Manilva. Es muy importante que demos a conocer este ciclo, que haya alumnos que se interesen y que quieran venir a nuestro instituto, a nuestro pueblo, a cursar estos estudios y sobre todo nos interesa desde el ayuntamiento explicarle sobre todo a los más jóvenes, pero no solo a los jóvenes, sino a cualquier persona que le interese el tema, que es una titulación con mucha salida laboral, que cada vez más está trabajando en la enología, en el vino, en las bodegas, en el turismo relacionado con el vino y yo creo que es una magnífica oportunidad de futuro, de tener una buena titulación que te da acceso a un buen trabajo y animar, por supuesto, a todo el mundo que se interese por él. Y en ese sentido, pues por eso queremos organizar con el instituto, con FUNMADE, con el ayuntamiento pues unas jornadas para dar a conocer este ciclo, para implicar a todos los sectores que tienen que ver con el vino, con los bodegueros, las empresas de turismo, como os decía y tenemos previsto que probablemente en la fecha de entre el 20 y 21 de mayo vamos a intentar organizar esas jornadas. Lógicamente hoy ha sido la primera reunión y a medida que avancen los contactos y tengamos ya certeza de quién puede participar pues iremos cerrando las fesas y las diferentes actividades de esa jornada. Desde el curso académico 2010-2011 se imparte en el Instituto de Enseñanza Secundaria Las Viñas de Manilva el ciclo de grado superior que permite la obtención del título Técnico Superior en Vitivinicultura. Esta titulación, vinculada a la familia profesional de las industrias agroalimentarias, dispone de referente europeo según la clasificación internacional normalizada de la educación. Las posibilidades de futuro ofertadas por esta titulación superior son muy amplias incluyendo las competencias como técnico vitivinícola así como responsable en procesos de destilación, rectificación, recepción de mostos y sulfitados, control de las columnas de destilación y concentración, envasado, envejecimiento, crianza y análisis sensorial. Por su parte, el concejal de Agricultura, Francisco Becerra, resaltó que un objetivo claro es la revalorización del paisaje de la viña como el evento endógeno que se convierta en marca de identidad y reclamo para los diversos segmentos de población que buscan ejercer un turismo diferente basado en el elemento cultural, etnográfico e identitario. Este proyecto establece como objetivo prioritario la difusión del ciclo superior de vitivinicultura como eje fundamental sobre el que debe pilotarse la formación profesional cualificada proporcionando los recursos humanos con las competencias y aptitudes esenciales para un óptimo desarrollo del sector empresarial del ramo. Las Jornadas de Formación Profesional y Empresa del sector vitivinícola tiene prevista su celebración en Manilva el viernes 20 y sábado 21 de mayo de 2016. Para cualquier información pueden ponerse en contacto con el Coordinador de Desarrollo Local de FUMADES José Carlos Castaño en el teléfono 607 55 03 76.